Quesopapanamá.net Número 1 En YouTube www.quesopapanamá.net La página que te pone a rumbear DJ José, el devastador Es un amigo que te quiere de verdad Una llamada, nadie responde quién será Y no me atrevo a confesarte mi verdad Que siempre he estado allí Tú no te das cuenta Así como la hierba Igual que leña seca Que me muero por ti Y tú no te das cuenta Así como la hierba Igual que leña seca ¿A qué? ¿A qué? ¿A qué saben tus besos? ¿A qué? ¿A qué? ¿A qué? Me muero por saberlo ¿A qué? Ya en mi mente compasión Te hice mía Te di todo mi calor Nuevos secretos Entre tú y yo Tus cabios entreabiertos Provocan mi deseo Tenerte entre mis brazos Besarte es lo que quiero ¿A qué? ¿A qué saben tus besos? Me muero por saberlo Sostengo la batalla Contra mis sentimientos ¿A qué? ¿A qué? ¿A qué saben tus besos? ¿A qué? ¿A qué? ¿A qué? ¿A qué? ¿A qué? Me muero por saberlo ¿A qué? Ya no quiero discutir Te lo pido por favor Querida Si lo nuestro fue un error Hoy lo pago con tu adiós Querida Yo no quise lastimar Ni tu amor, ni tu amistad Querida Y me duele más que a ti Esta cruel separación Querida Es que no entiendes tú Lo que es amar Amar amor Amar a muerte No, no, no Es que no entiendes tú Que a veces el amor No se siente Oh, sí Es que no entiendes tú Lo que es amar amor Amar a muerte Oh, no, no Oh, no, no Es que no entiendes tú Pero qué suerte Juega conmigo si fuera Su peluche fiel Y despierta sus ganas Como sabe hacer Y me envuelve sus besos Y me envuelve su cuerpo Como niña mimada Que no suelta su muñeco Ella tiene la dulzura Es que solo se agrada y prohibida Siempre estoy en sus brazos A cada momento Mi niña mimada Mi niña mimada Mi niña y callada Me hace sentir Me lleva en su mundo De amor infantil Mi niña mimada Me lleva en sus alas Me llena de besos Y soy su muñeco La quiero y me ama ¿Qué voy a hacer sin ti? Cuando te vayas ¿Qué voy a hacer sin ti? Cuando no estés Mi barca será anclada En otra playa Y tú vas a olvidar Mis noches junto a ti ¿Qué voy a hacer sin ti? Cuando me encuentres solo Y quiero estar contigo Y ya lo puedo hacer Mi anhelo Se hará nada a la distancia Y mi voz se perderá Con otro amanecer Abrázame Dime que no he sido una aventura Dime que tú también Me extrañarás Demuéstrame Que el fin no se termina Y que este adiós de hoy No es el final ¿Qué voy a hacer sin ti? Cuando amanece el día ¿Qué voy a hacer sin ti? Al despertar Mis manos se apretan A tu ausencia Te voy a hacer sin ti Mi amor Si te vas No castigues este pobre corazón Aunque sé que me merezco lo peor Sabes que ya me fue un total sinceridad Síguenos en Instagram No me encuentras por el mundo Que sopa palabra uno Tengo que vivir por solo una razón En el pasado todo fue felicidad Si yo no te vuelvo a ver Yo me voy a enloquecer Estaré unido en un mar De ladrima Si yo no te vuelvo a ver Yo me voy a enloquecer Disparan mira locura automática DJ José El devastador Hace tiempo que espero Una palabra Una respuesta que es tan fácil de decir Si supieras lo que yo siento por dentro Te aseguro que me dirías que sí Del colegio te llevo Los chicos a casa En las mañanas corto flores para ti Si escucharás lo que sirve en tu oído Al viento son anhelos de que seas para mí Dime que sí, dime que sí Y alimenta mi pobre corazón Solo espero una llamada Que me digas que me amas Que soy a quien esperas No es por nobleza ni bondad Que estoy contigo Y es solamente porque calmas mis deseos Tal vez te cueste creer lo que te digo Pero tú eres la mujer de mis sueños Y no me importa lo que hiciste en el pasado Que nos amamos es lo único que cuenta Después de todo Quien no se ha equivocado Y hay cosas peores que ser Madre soltera Amor Mi verdadero amor Te amo exactamente como eres Simplemente con lo puesto Con virtudes y defectos Y quien me va a decir si debo o no Amor Amor Mi verdadero amor Lo mío es más profundo que el deseo Tú me llenas por completo Tú me llenas por completo Y de lo poco que tengo Tú eres simplemente lo mejor Ahora estamos solos Somos dos en uno Íntimos momentos Estos que son nuestros Tu aroma en el viento Estrellas en el cielo Un mar que sonríe Tu boca en la mía La luna que espía Las copas vacías Llegan hasta el alma Bellas melodías Seguiremos juntos Hasta el fin del mundo Como María Arera juntos Desafiando el mundo juntos Seguiremos juntos Compartiendo todo juntos En malas y en buena juntos Como el sol y el cielo juntos Si tuvieras las locuras Que pienso yo mirándote Cada cosa que me asusta Que invento yo mirándote Cuando pasa que me ignoras Mis ojos te devoran Sin pena y en total Y yo tengo mi venganza así Mirando nada más Mirándote Puede correr mi mente A donde estás Mirándote Después de mi pasión acariciar Mirándote Y loco deseándote Yo puedo estar amándote En mis sueños lográndote Y todo así mirándote Llego a poder Y entra en tu alma En el silencio De puntilla Como un fantasma Deja un clavel Sobre tu almohada Para que la despedida Te deje de recuerdo Una sonrisa DJ José El devastador Pienso en voz alta Que es a mí A quien perteneces Pero el espejo Siempre me dice Que tu amor Es de otro dueño Y debo conformarme Con compartir tu sueño El pasajero De tu corazón El que te ama De verdad Soy yo El que te llena Como nadie Es tan solo Un extranjero Buscando visa Para darte amor El pasajero De tu corazón El que te duerme Junto a ti Soy yo El tigre sol De tu mañana El que acepta La distancia El único en perder Soy yo Comprendo que fallé De todos tus encantos Síguenos en Instagram Hoy me encuentro De tu lado Te mataste Y hoy no sé de ti Cuanto daño Hice a nuestro amor Pero sé que tengo que pagar Con el precio De tu ausencia Amor Me vuelve la soledad Me mata la soledad Al saber Que en mis momentos Vida mía no estará Mancha mi ropa al pensar Ya paseamos el amor Un derroche de caricias y besos En el juego En nuestra habitación Te extraño mi amor Es tarde en la noche El amor está en su punto Tú me miras sonrojada Y acaricias mis cabellos Tú, la señora docente Yo, el labrón de cariño Tú, que me robas la calma Y él, que te espera en casa Tú, amante, amiga Tú, amante, amiga Tú, amante, amiga Y cómo le dirás A él, a él Que tú no fuiste infiel A él, a él Tú, la muñeca Tú, la muñeca preciosa Yo, el ladrón de caricias Tú, que me quitas el alma Y él, que te espera en casa Tú, amante, amiga Tú, y cómo le dirás A él, a él Que tú le fuiste infiel A él, a él Tanto amor Entre nosotros dos Rumbos sin dirección DJ José El Devastador Una trampa del destino Conocerte Sabiendo que siempre serás mía Sin tenerte Entre dos Mi mundo se dividió Sentí la indecisión Mi hogar, mi amante Intentaba separarme de ella Entiendo Pero nunca traicionándome Con celos Como amigos Y como amantes No Y el amor que viví contigo Me lo llevo yo Como amigos Si, como amantes No Yo seré para ti lo prohibido El que te enseñó A sentir Por primera vez Y a querer Pero no a tener El amor que sueñas Sé que estás pasando Un mal momento Te sientes confundida Con mi amor Yo se lo se atormenta Sin distorsión Te ayudas de mí Y no hay razón Pon tu corazón En punto neutro Intenta analizar La situación Las cosas no son siempre Blanco y negro Pueden tener Otro color Yo también Yo también me he sentido Celoso Por nada Pero supe aguantarme Porque solo eran Fantasmas Y es natural Que el corazón Siéntaselos Siéntaselos De amor Yo comprendo Tu miedo Tus celos Tu rabia Porque yo he descuidado El cariño Que me dabas Pero mi amor No te fallo Yo te juro Que no No puedes decir Que te he olvidado Y no podrás decir Que no te amé Sabes Aún estoy enamorado Extraño tus caricias Y tu piel Tú me embriagaste De tus besos Y yo aluciné Con tu pasión Esprimiendo el jugo De tu cuerpo Has robado tú Mi corazón Enamorado De ti Ilusionado Con la esperanza De que vuelvas A mi lado Enamorado De ti Desesperado Ya no soporto Este castigo Que me has dado Vuelve a mí Porque te necesito Sin tu calor Voy a morir Voy a morir de amor Tengo mi amor Tengo mis locuras Mis locuras Mis pardes Oscuras Mi forma De hablar Soy bueno Soy bueno Soy bueno Soy malo A veces Y no puedo ser Mejor Quiereme tal como soy Con mis noches Y mis días Con mis penas Con mis penas Y alegrías Quiereme tal como soy Y si no Y si no Si te adelante Nunca encontrarás amor Más amigos Más amantes Quédate amor Pero antes Quiereme tal como soy Hoy cuento Las horas Pero el tiempo va Contra mi suerte Son siempre A las 7 Deberé pensar En el congente Para borrarte De mi mente Una Dos Y tres Que borraré Cuanto faltará Para tenerte Una Dos Y tres Perdóname Pero estoy muriéndome Por verte Nada puedo hacer Que esté a mi alcance Solo correr Para encontrarte Una Dos Y tres Que borraré No hay motivos Para acelerarme Una Dos Y tres Atrévete A quedarte en mi Y nunca Marquearte No me detuve en el pared que la vida me había puesto La luz roja me apuraba y el destino estaba presto He chocado pero nunca como ahora He vuelto a la vida pues mi gente me añora He chocado con la vida tantas veces He sentido que la vida me derriba Pero ahora entiendo todas las señales Y no quiero impactarme con la vida Me he estrellado pero ahora como nunca Y por poco bien por oírme en su multa He chocado pero nunca como ahora He vuelto a la vida pues mi gente me añora Te veo en la calle Nuestras miradas se tropiezan y se asustan DJ José el devastador Se acarician se disfrutan y se alejan después con disimulo He siempre contigo y esa mujer que lo conoce en mi brazo Los dos suplentes que después de aquel fracaso Nos buscamos tú y yo por no estar solos Y aún me quema la memoria de tu abrazo De la pasión que cuerpo a cuerpo nos gastamos Y me la paso y me la paso Deseándote cada día, cada noche Deseándote para hundirme en tus abismos Inventándote cuando tiemblo y me derramo sobre ella Deseándote a ti mismo como estás tú deseándome En la farsa de otros labios saboreándome Saboreándonos tan lejos y tan cerca Lo siento si alguna vez te herido Y no supe darme cuenta a tiempo Mientras tus apartabas en silencio Tal vez algún depresión Síguenos en mi Instagram Mientras tus apartabas en silencio Solo importas tú Siento que en mi vida solo importas tú Entre tanta gente Solo importas tú Hasta el punto que a mí mismo Se me olvida que también yo existo Solo importas tú De igual si tengo todo o nada Solo importas tú Te lo digo mamita que solo tú Cada vez que te he visto llegar Al ver que no te ibas a quedar Decidí todo y que nunca más Más Nuevamente estúpido probé De ese dulce amargo cuando sé Lo que siento cuando tú Lo que siento cuando tú te vas En tu mano está mi corazón Lo dejas caer sin compasión Miras con desprecio tanto amor Y creo que en bastante soporte Acabe esta locura de una vez No vuelvas nunca más aquí Ella es Ella es La que le da fuerzas a mi existir Para luchar La que domina mis sentimientos Y algo más La protagonista de mi obsesión Ella es Ella es Un rayo de sol y un poco de agua en mi jardín Es necesario sentir su aliento para vivir Es el impulso de mi corazón Y ya no puedo soportar Que me desprecio una vez más Que me castigue por querer Que me castigue por tratar de ser su hombre Es algo injusto Amar a alguien y que no lo ame igual Y ya no puedo soportar Que me desprecio una vez más Que me castigue por querer Que me castigue por tratar de ser su hombre Es algo injusto Amar a alguien y que no lo ame igual Me acostumbraste a entender Tu silencio Tocar por tus manos, sentir por tu piel Fuiste universo en mi mundo pequeño Y yo fui tu sombra Y yo fui tu sombra Más sombra y más fiel Supe leerte palabra a palabra Y hacerme tal tuyo Que yo no era yo Y sé que mi cuerpo se encierra a tu cuerpo Y al tuyo se asimiló Y ahora te vas Y ahora te vas Y ahora te vas Y yo no te puedo seguir Hago de ti Mal hecha de ti Mal hecha de veras Yo sigo para siempre en ti Sí, sí, ya lo sé Todo irá bien Todo irá bien Dios mío Dios mío Qué estúpido fui Quise ser tu sombra Para acompañarte Quise ser tu nombre Para estar en ti Quise serlo todo y al fin No fui nada Y no ocupa espacio Lo poco que fui Deja la vida Que siga su rumbo Me has dicho en el mundo No hay como tú y yo Aprende del mar Que nunca se muere Te fuiste en el mar mío Y ahora te vas Y ahora te vas Y yo no te puedo seguir Hablo de ti Mal hecha de veras Yo sigo para siempre en ti Sí, ya lo sé Todo irá bien Dios mío Qué estúpido fui Fue en un pueblo Omar Una noche DJ José El devastador Después de un concierto Tú reinabas detrás De la barra Del único bar Que vimos abierto Cántame una canción Al oído Y te pongo un pobata Con una confusión Que me dejes abierto El balcón de tus ojos Te data Loco por conocer Los secretos De tu dormitorio Esa noche canté Al piano del amanecer Todo mi repertorio Los clientes del bar Uno a uno Se fueron marchando Tú saliste a cerrar Yo me dije Cuidado chaval Te estás enamorando Luego todo pasó De repente Tu dedo en mi espalda Dibujo un corazón Y mi mano le correspondió Debajo de tu falda Caminito al hostal Nos besamos En cada parola Era un pueblo con mar Yo quería dormir contigo Y tú no querías dormir sola Y nos dieron Y nos dieron las diez Y las once Las doce Y la una Y las dos Y las tres Y desnudos Al anochecer Nos encontró La luna Síguenos en Instagram Nos dijimos adiós Ojalá Que volvamos a vernos El verano acabó El otoño duro Lo que tarde en llegar El invierno Y a tu pueblo El azar Otra vez El verano siguiente Me llegó y al final Del concierto Me puse a buscar tu cara Entre la gente Y no hallé Y no hallé Quien de ti Y en lugar de tu bar Me encontré Una sucursal Del banco hispanoamericano Tu memoria Vengué A pedradas Contra los cristales Sé que no lo soñé Protestaba Mientras me arrestaban Los municipales En mi declaración Alegué Que llevaba Tres copas Y empecé Esta canción En el cuarto Donde aquella veste Quitaba La ropa Y nos dieron Las diez Y las once Las doce Y la una Las dos Y las tres Y desnudos A la noche Él nos encontró La luna Y nos dieron Las diez Y las once Las doce La una Las dos Y las tres Y desnudos A la noche Él nos encontró La luna Síguenos en Instagram Arroba Chesopapanamá1 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 Chesopapanamá1